¡Ey! Muy buenos días familia, feliz domingo a todos. Qué alegría poder saludaros de nuevo a través de este vídeo y saber que podemos estar juntos, conectados, aún en la distancia, aunque físicamente no estamos al lado, pero sí esto nos ayuda a poder compartir un mismo mensaje, una misma enseñanza, un mismo pensamiento, así que eso me hace muy feliz. Así que sea que lo escuches ahora, o más tarde, o mañana, o cuando sea, por favor aprovecha los recursos que tenemos para todos. Te animo a hacerlo, a estar atento, a encontrar el momento, por favor aprovechalos, porque esto nos ayudará a crecer a todos. Así que me gustaría recordarte que el domingo que viene, si Dios quiere, además tenemos el segundo capítulo de la serie, qué provecho tiene, que Raúl Abraham nos está compartiendo sobre el libro de Eclesiastes, libro precioso, tremendamente sabio y es un lujazo, estoy encantado, agradecido a Dios de poder hacerlo con la ayuda de Raúl Abraham. Es como yo os decía, que es como cuando vas a visitar una ciudad preciosa, que uno lo disfruta y pasea ahí lo mira, pero es muy diferente cuando la puedes visitar acompañado de un guía experto. Bueno, pues con Raúl Abraham tenemos esto, poder ir a Eclesiastes, un libro precioso con lleno de secretos, pero poder hacerlo al lado de alguien que nos va a enseñar muchas más cosas de las que posiblemente podríamos aprender solos. Así que te animo a estar muy atento y la semana que viene el segundo episodio de esta serie. Si no viste el primero, pues nada, mira ahí en YouTube, lo buscas y por favor aprovechale y conéctate a esta serie estupenda. Muy bien, vamos con el mensaje de hoy domingo por la mañana. Vamos a empezar leyendo Salmos 36, 7 versículos, palabras del gran rey David, ya sabéis el Messi de la Biblia, que dice, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Así que me gustaría que este versículo de alguna manera para comenzar pudieras guardarlo o que lo hagan durante la semana, lo puedas pensar, que no se te olvide, que no se te olvide, que no se te olvide, allí donde estés, que su amor es inagotable, inagotable, que no tiene fin, no se acaba, no tiene fin. No puedo decir lo mismo de mí, no puedo decir lo mismo de ninguna persona, incluso de mis padres, que yo siento que me aman toda la vida. No, 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 solo Dios tiene un amor inagotable y eso es una realidad para nosotros, así que descansa en ello. Pero bueno, vamos con el mensaje de hoy que se llama De los Trolls al Equipo A. Si habéis visto un poquito la publicidad en redes, si no, pues ahora te lo digo. De los Trolls al Equipo A, ya sabéis, como siempre me gusta usar regla mnemotécnica, un concepto, digamos, que podamos encontrar habitualmente, lo enlazamos con un concepto bíblico y esto a mí por lo menos me ayuda a enlazar fácilmente enseñanzas bíblicas. Y vamos a empezar con Trolls. ¿Quién sabe lo que son Trolls? Trolls es una película, una película de dibujos animados de animación del año 2016. De hecho, ahora creo que este fin de, o el anterior, se estrenó otros dos, todavía no la he visto, pero la primera, Trolls, es la que yo te habla de una película que de hecho ya, de entrada me encanta la música que es de Justin Timberlake y de la canción Can't Stop The Feeling, una de mis canciones favoritas. Y es una película de unos pequeños seres. Mira, aquí tengo uno, lo veis ahí al fondo, voy a ponerlo. Aquí está. Esto es un troll, aquí lo tiene por lo que voy a decir. Y esta es la protagonista, Poppy. Y los Trolls, por eso cojo yo hoy la regla de los Trolls, los Trolls son unos pequeños muñequitos que se caracterizan, básicamente, la principal que tú ves la película, tenemos de hecho es la película favorita de mi hijo Julen. Yo tengo cuatro hijos, como sabéis, y es curioso que cada uno de ellos en sus primeros años tuvo una película favorita. De esas que los padres vemos 800 veces en menos de dos años o tres. Es una cosa, una locura, podría decirte los títulos de los tres, pero en el caso de Julen es esta Trolls, así que la tengo que más que vista, y de hecho me encanta. Y estos pequeños seres que os decía, los Trolls, se caracterizan porque les encanta cantar, bailar y darse abrazos. Esto, le encantan los Trolls. Si ves la película, la vas a ver ellos, les encanta cantar, hacer fiesta purpurira, son súper coloridos, les encanta bailar, cantan genial todos, y además les encanta darse abrazos. Esto ocurre con los Trolls, y en la película te anima a verla la protagonista, Poppy, este muy riquito que te he visto aquí, Rosa, ella encarna esa figura más que nadie de cantar, de bailar, de abrazos, y en esta película ella sufre disilusiones y luego acaba bien, y al revés, el otro protagonista, Branch, tiene miedo de un enemigo y acaba siendo bien. Te anima a que lo veas, es una gran aventura. Pero ¿por qué te hablo de los Trolls? Aparte de que es muy divertida esta película. ¿Por qué a mí me inspiran, o por lo menos me llevan a algo en mi cabeza? Mira, los Trolls, por más que los veo, siempre me viene a la cabeza. Yo los Trolls los veo prácticamente como nosotros, como la comunidad cristiana. ¿Qué nos gustan los cristianos? Por lo menos a mí, yo los veo a muchos, nos encanta cantar, por supuesto, alabar a Dios, nos encanta danzar, bailar a muchos de nosotros, y nos encanta darnos abrazos. Nos encantan los abrazos, nos encanta el poder tocarnos, el poder hablar, el poder compartir. Es algo que nos encanta a los cristianos. Por eso somos como los Trolls, ¿verdad? Que sí, de hecho, hay muchas personas cuando vienen a nuestra iglesia, en Salen, Barcelona, que destacan una de las cosas más importantes, o que más les gustó cuando llegan, es precisamente sentir ese abrazo, esa amistad, ese cariño que hay en nuestra comunidad. No obstante, te puedo decir que posiblemente esto sea algo muy común en la mayoría de comunidades cristianas, no solo la nuestra. Creo que es algo muy de los cristianos, muy de los Trolls, que somos los cristianos. Nos encanta bailar, cantar y darnos abrazos. Ahí va, que me cargo el iPad, perdón. Pero dicho esto, sin embargo, dicho esto, la actualidad que estamos viviendo, la pandemia, de hecho, hoy la idea era que algunos pudieran estar viendo el mensaje en la iglesia, pero de nuevo tenemos que hacerlo a la distancia. La realidad es que esta pandemia, si algo es lo que ha hecho, entre otras muchas cosas, que evidentemente nos dificultan, es que precisamente no nos deja abrazarnos, algo que nos encanta a los tronos, nos encanta a los cristianos. Ni tampoco podemos cantar y bailar en comunidad como lo hacíamos antes, por lo menos con la misma gente, con las mismas circunstancias. De hecho, como os decía, ya sabéis que estos dos últimos domingos hemos tenido reunión presencial, después de casi ocho meses. Actualmente no, de nuevo, por las restricciones que todos sabéis, de no podemos salir del municipio y demás, y te invito, por favor, a cumplirlo. Sin embargo, yo pude estar hace dos domingos atrás, la anterior estuvo Dorcas, tenemos que turnarnos con los niños. Yo quiero serte muy sincero, a mí realmente la experiencia de hace dos semanas me resultó, me sería difícil buscar la palabra adecuada, la verdad. Resultó un poquito como lo que esperaba, en cierta manera. Quizás podría usar la palabra desilusionante, aunque no te sepan y te lleves las manos a la cabeza. Entiéndeme, te hablo principalmente de mí, cada uno lo vivirá a su manera, pero personalmente sí me resultó un poquito desilusionante, o por lo menos me llevó a experimentar lo que pensaba de que, evidentemente, en las actuales circunstancias, los templos, nuestro templo, que nos encanta ir allí y disfrutar, ve menguada muchísimo sus cualidades, ve menguada muchísimo todo aquello que podemos hacer, porque, claro, en realidad hay muy poquita gente, ya que tenemos que estar muy, muy, muy restringido el acceso. Muchos no pueden venir también por precaución, porque están en cuarentena, por diferentes temas. Y eso hace que, además, los poquitos que somos apenas no puedes, evidentemente, tocarte ni abrazarte, no puedes hablar apenas con dos, tres y con distancia y con temas muy... No hay tiempo para poder intimidar, para poder... No sé si me explico. Y todo eso sí tiene una gran distancia, una gran frialdad. Aparte, sí, está guay poder cruzar alguna mirada, porque al final ni siquiera la cara entera nos vemos, media cara, los ojos solo, que están bien, solo los ojos. Y encima, ¿qué me decís de los trolls? Que nos encanta cantar y bailar, sí, podemos, claro, pero con las mascarillas acabas con esto empapado de valor, de cantar, te ahogas cantando, tenemos que ser mucho menos músicos para estar con buenas, con diferentes distancias. En los demás temas de sonido, técnico, igual, tenemos que... Es todo muy complicado. Y a mí me dio cierta desilusión, digamos, o tristeza comprobar que, efectivamente, como pensamos, el templo ahora mismo pierde mucho de sus cosas bonitas, digamoslo así. Y eso no quiere decir ni mucho menos que no vayamos ni que no lo hagamos en la medida de lo que podamos. Lo haremos en las circunstancias que podemos. Yo entiendo que también hay muchas personas que sí, aun con todo que eso estamos comentando, sí lo disfrutan y pueden estar ahí, pues maravilloso, eso cada uno lo vive a su manera. Pero yo quiero ser muy sincero contigo, porque al igual que a ti, igual que a cualquier persona, yo tengo muchas veces momentos de desilusiones. Desilusiones que no tienen que ver solo con temas de iglesia, ministerios, sino también personales, cosas que uno imagina o piensa y acaban siendo desilusiones. Y a mí me gustaría en esta mañana simplemente hablarte un poco sobre eso, sobre el tema de las desilusiones y de cómo poder intentar encontrar ciertas soluciones a momentos como ese, porque todos vivimos desilusiones. Desilusionar en el diccionario dice hacer perder las ilusiones, perder las ilusiones. Dice el diccionario de desilusionar ilusión, que sería lo que perdemos en este caso. Dice concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Es decir, es algo que visualizamos, algo que no tenemos, pero miramos y queremos, deseamos. Lo vemos evidentemente normalmente atractivo, pero la desilusión es cuando no llega a esa ilusión, cuando desaparece esa cosa que tenemos en la cabeza. De hecho, en la película de Trolls, que hablamos hoy como regla mnemotécnica, este personaje tan colorido que veis ahí de pelo rosa y es todo púrpura y eso, cuando se desilusionan es curioso porque se vuelven oscuros y se quedan quietos, con los ojos cerrados y se ponen de colores grises, colores, tonos, tonos muy serios, porque están desilusionados. Y yo quiero preguntarte, ¿los cristianos qué hacemos cuando nos desilusionamos? ¿Qué ocurre cuando tú y yo, como cristiano, me desilusiono? Bueno, puede que deje de orar, puede que deje de leer, puede que deje de ofrendar, puede que deje de acudir a la iglesia, puede que deje de intentar relacionarme con otros hermanos. Hay muchas cosas que creo que hacemos cuando nos desilusionamos, nos desconectamos, nos desanimamos. Y ahí me gustaría en esta mañana, si es tu caso, en mi caso, o por lo menos, si puede llegar a serlo, que estemos alerta, cómo poder encontrar algún ejemplo en la Biblia de cómo reaccionar a circunstancias que puedan desilusionarnos. Ese es un poquito la idea. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, encontramos un versículo muy, muy interesante, que dice, pero Job le respondió, en este caso a su mujer, que le estaba diciendo, no, pues tienes que criticar a Dios, porque mira lo que te ha hecho, dónde estamos metidos. Dice, no digas tonterías, le dice Job a su mujer, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Y a pesar de que todo lo que había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Tremendas palabras de Job diciendo, no pienso renegar de Dios. Es más, él dice, si me quedo con lo bueno, también con lo malo. Vaya, es una afirmación realmente tremenda. Martin Luther King Jr. decía, debemos aceptar finitas desilusiones, pero nunca perder la esperanza infinita. Y él mismo decía, no puede haber una profunda desilusión donde no hay profundo amor. Así que es muy probable que cuando tú experimentas desilusión, sea en el tema que sea, si es por lo que estamos viviendo de la pandemia, el trabajo, tema de amores, o tema, el que quiera que sea, de relaciones, o expectativas, o proyectos, o temas de lo que sea, es porque posiblemente hay mucho de tu corazón puesto en ello. Y en la Biblia encontramos bastantes personajes que vivieron momentos de desilusión o dificultades. De hecho, la semana pasada, nuestro pastor Pedro, si os recordáis, hablaba de José, que también nos inspiró muchísimo. Pero yo sí tengo que quedarme con algún personaje en la Biblia, una historia que a mí desde pequeño me parece maravillosa en ese sentido, y me inspira mucho, lo encontramos en lo que yo llamo el equipo A de la Biblia. ¿Qué es el equipo A de la Biblia? Ahí te va el equipo A, ojo, ¿sabéis lo que es el equipo A? El equipo A es maravilloso, mira, aquí tengo yo, te lo traigo también. Esto es el equipo A, fíjais, es una serie de televisión de los años 80, lo veíamos en los 90 cuando era pequeño, lo veis aquí, el equipo A, una de mis series favoritas, por eso la tengo aquí guardada. De hecho, hay una película más reciente que también me gusta, pero es una serie de esas que tiene un montón de capítulos, y el equipo A es una serie de acción de cuatro personajes, a cada cual más interesante, seguro que los que tenéis años sabéis de qué estoy hablando, y además yo recuerdo que la veía tanto y me gustaba tanto que me sabía la cabecera de memoria, de memoria, de hecho te la puedo decir, que decía, en 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido, no tardaron en fugarse de la prisión donde se encontraban recluidos, y ahora sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y logra encontrarlos, quizá pueda contratarlo. El equipo A. ¿Y por qué te hablo del equipo A? Y lo vamos a enlazar con lo que estamos hablando, controls y lo que estamos hablando de la desilusión. El equipo A, como te decía, eran cuatro soldados de los mejores del ejército, que su idea, evidentemente, era poder defender a su país, sin embargo, se ven en un lío donde son acusados por error, y son mandados a la cárcel de tal manera que ya no pueden servir en el ejército como ellos siempre quisieron. Ellos escapan, y a partir de ahí, todos los capítulos lo que hacen es ayudar a la gente de mañana desinteresada, se van encontrando con conflictos de personas y ellos utilizan lo que saben hacer para ayudarles. Me encanta cómo ellos, digamos, esa idea de poder ayudar, en este caso, a su pueblo a través del ejército, encuentran otro camino para poder hacerlo, aunque no era el que habían pensado en un principio. ¿Y quién es el equipo A de la Biblia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el equipo A? Tenemos cuatro, son cuatro. ¿Quiénes son esos cuatro que son el equipo A? Lo encontramos en el libro de Daniel, efectivamente, en Daniel, ese libro precioso, profético, de doce capítulos, donde los seis primeros son históricos, que son los que me gustaría que te leyeras en tu casa cuando puedas, no lo vamos a leer aquí, sino un poquito rápido, ojalá te lo puedas leer en casa, en varias versiones, y puedas encontrar grandes enseñanzas, y los últimos seis capítulos de Daniel son también profecías que podemos leer también, te invito a que las leas, pero es realmente complicado de entender en muchos casos, y hay cosas que de hecho no se pueden casi ni entender, pero son profecías muy interesantes sobre el futuro y lo que está por venir. Y el equipo A de la Biblia los tenemos aquí, Daniel, se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías, esos eran sus nombres, aunque luego allí en Babilonia les cambiaron el nombre y pusieron Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, que muchos los conocemos por esos nombres. Esos son el equipo A, y son cuatro jóvenes, cuatro chavales que fueron arrebatados de su tierra, ellos eran de la tribu de Judá, además nos dice la Biblia que eran de buena familia, gente que tenía un futuro prometedor, la Biblia nos habla que eran gente en forma, gente apuesta, es decir, lo tenían todo para triunfar en la vida, sin embargo, ¡pam!, llegan a Bucodonosor para destruir a Jerusalén, que es lo que haría puesto más tarde, después de llevárselos a ellos, y cambia su futuro totalmente, totalmente, aquello que tenían pensado, esa idea hacia dónde iban encarados, eso que tenían un poquito ya de camino, de repente, totalmente pasan a ser esclavos, pasan a ser súbditos de un rey que no tiene nada que ver con la cultura, que ellos, ni el mismo Dios, por supuesto, ni nada parecido, así que totalmente cambian las circunstancias, y dime que a ti no te pasa eso, y a mí me pasa. Uno tiene, yo digo carpetas, carpetas con aquellas cosas que uno ha hecho o piensa hacer, y yo tengo carpetas de cosas que he hecho, que era lo que pensaba hacer, y de hoy, gracias a Dios por ello, podría, tengo carpetas donde tengo cosas que Dios ha hecho, o ha permitido que haga que ni siquiera me las imaginé, o son superiores a lo que yo imaginé, y dije, guau, realmente no solo se ha cumplido, sino más, y me ha sorprendido, pero también te puedo decir que tengo una carpeta, ahí escondidita, así, debajo de varias cosas, donde tengo ilusiones, cosas que no, 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 de ninguna manera se han cumplido, de hecho, algunas de ellas están bien lejanas, algunas de ellas doy por hecho que nunca se cumplirán ya, y otras, pues ya lo veremos, me refiero que las desilusiones vienen, y aquí pasó esto, cambió su vida, y además, para siempre, el vivir lejos de Jerusalén, lejos de donde ellos habían nacido, y me gustaría rápidamente hablar de cinco cosas que a mí me llaman la atención en esta historia, te invito a que lo leas en casa, y que puedan hacerte de ayuda en medio de la desilusión, o las circunstancias que cambian y no son las que esperamos, dice, en el capítulo 1 de Daniel, versículo 1, 2, dice que el rey Nabucodonosor, de Babilonia, llevó a la ciudad de Jerusalén, como decíamos, para conquistarla con su ejército, y Dios le permitió tomar prisioneros al rey Joacín, y a muchos israelitas, y llevárselos a Babilonia, Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que usaban en el templo de Jerusalén, Nabucodonosor se los llevó, y los juntó con los tesoros que había en el templo de sus dioses, cuando esto sucedió, Joacín llevaba tres años de reinar en Judá. Lo que hemos dicho, y te leo esto porque la primera cosa que me llama la atención en esta historia, y me parece que debemos tener en cuenta, es que debemos asumir que Dios permite nuestras desilusiones. Es muy cierto que muchas veces nos metemos solos en los líos, es muy cierto que como el pueblo de Dios que había negado tanto a Dios y le había desobedecido, Él les va a mandar un castigo, y esto que estamos viendo es precisamente eso. La realidad es que me gusta, como te fijas en el detalle, que dice que Dios le permitió tomar a Nabucodonosor, y Dios también le permitió llevarse, es decir, con todo y eso, que evidentemente Nabucodonosor porque era más potente y era más fuerte y tenía el poder, Dios le permitió, Él siempre tiene la última palabra en aquellas cosas que nos ocurren. Y esto no es para que le echemos la culpa a Dios y digamos, no, es que es culpa de Dios, no, 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 estamos hablando de que hay una autoridad absolutamente superior a Dios que no se le escapa nada. Él no se olvida, ni está ciego, ni dormido. Lo que ocurre es que muchas veces le damos la espalda a nosotros y eso tiene consecuencias, es como nos explica la Biblia. Y me gusta saber que en medio de mis desilusiones, perdón, o mis dificultades, no solo Dios no está dormido, sino que es muy probable que muchas de ellas, si no todas, Él las haya permitido para que yo pueda aprender, para que pueda crecer, o simplemente para que me dé cuenta de que donde estaba apuntando no es ni mucho menos el lugar que Él apuntaba. No sé si me explico. De hecho, la semana pasada, nuestro pastor Pedro terminaba leyendo Primera de Pedro 1.7, versículo tremendamente interesante, que dice, La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Precioso versículo que nos leía nuestro pastor el domingo pasado y que creo que no se puede añadir nada más. Está clarísimo lo que está diciendo aquí Pedro. Así que te animo a pensar eso en medio de las desilusiones o si han cambiado los planes o no va la cosa encarada como tú pensabas. ¡Ojo, ojo! Porque puede que Dios te esté llevando por un camino diferente. Y es más, esto puede ser que sea una prueba para ver qué tal es tu confianza, si es de oro o de qué está hecha. De hecho, recuerdo de pequeño que una de mis ilusiones era ser tenista. ¿Sabéis que Rafa Nadal ha ganado mucho? Claro, yo no estoy, pues normal que gane. No, es broma, es broma. Pero yo de pequeño, pues sí, gracias a Dios, jugábamos a tenis. Y recuerdo que se me daba bien. De hecho, que mi profesor que era campeón de Madrid nos seleccionó, me seleccionó para poder jugar en categorías superiores a mí. Y ya lo he contado alguna vez que con motivo de venirnos a vivir a Barcelona, por el llamado de mis padres de pastorear en Barcelona, pues eso se truncó. Mi carrera se truncó. Y entonces pues Rafa Nadal y Federer han tenido el camino libre. No, no es eso. Pero evidentemente sí había algo ahí que me ilusionaba muchísimo. Y no te voy a negar que cuando vinimos aquí, pues fue una desilusión en ese sentido. Sin embargo, también tenía la confianza de que si Dios había puesto eso en el corazón de mis padres, pues él es quien manda. Pero la desilusión estaba, no te voy a engañar. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta que los planes de Dios son buenísimos. Y he podido y estoy disfrutando de muchas cosas preciosas en mi vida. Para empezar, poder conocer a mi mujer que estaba en Barcelona. Si me hubiera quedado en Madrid, no la hubiera conocido. Hubiera conocido a otras y como eso tantas cosas, los hijos, amigos, iglesia, experiencias. Y que, quién sabe, era de una desilusión la cosa a Dios la pone en otro sitio. Número dos, que me llama la atención de esta historia mucho. Número uno, Dios permite sin duda las desilusiones en nuestras vidas, las pruebas. Número dos, que me parece interesante, que lo puedes leer en el capítulo 1, versículo 12. Nosotros somos sus humildes servidores, dice Daniel y sus amigos. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Ellos, como os decía, estaban siendo entrenados allí en Babilonia. Y tenían para comer como todo el mundo. Sin embargo, Daniel y sus amigos hacen algo. El equipo hace algo allí. Que es, dice, yo y nosotros no queremos compartir esa comida. No porque les tengamos asco. No porque ni siquiera se pueda. Porque estamos a merced de otros. Sino porque ellos consideraban, quizás, que no era necesario para su crecimiento. Ni querían involucrarse. Que no estaban, a lo mejor, cerca de lo que ellos habían aprendido. El caso es que ellos deciden rechazar esa comida que les ofrecían. Y alimentarse solo a base de verduras. Después de una negociación lo consiguen. Y ponen esa prueba que, efectivamente, demuestra que sí. Que funciona y que pueden estar totalmente sanos. Y que pueden crecer. Y me gusta esto de apartar alimentos. No tanto para que te quedes con el detalle de si es que era verdura. A ver, si es que solo la verdura buena, la carne. Bueno, eso son tonterías. Ni mucho menos. No te enredes con esas cosas. Es así. No, no, no. La cosa no es esa. Estamos hablando de culturas, de momentos. No, no, no. No va la cosa así. Cuando yo digo apartar alimentos que no nos despisten, como la segunda cosa interesante, me estoy refiriendo a aquellas cosas que quizás podemos alimentar nuestra vida, alimentar nuestras ilusiones, alimentar nuestro corazón, nuestra vista, nuestros oídos, con cosas que nos puedan despistar, que nos puedan llevar a alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. No sé si me está siguiendo la idea. Esta es la segunda cosa interesante a la hora de afrontar desilusiones. ¿Estoy yo siendo alimentado correctamente? Pregúntatelo. ¿Me estoy alimentando bien? ¿De qué me estoy alimentando? Porque es muy probable que según de qué me alimente, de eso va a hablar mi sueño, mi ilusión de lo que me estoy alimentando. Así que es muy interesante que revisemos nuestra dieta. ¿Qué cosas leemos? ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas nos aportan? ¿De qué nos rodeamos? Me encantaría que pudiésemos hacer como este equipo A, poder seleccionar los alimentos adecuados para tener una buena fortaleza en nuestra fe, que nos ayude a poder avanzar en medio de la desilusión. Mira, Romanos 12.2, que es uno de mis versículos favoritos. De hecho, tengo aquí una de mis pulseras. Tengo aquí cuatro versículos favoritos. Pues uno es ese. Romanos 12.2 dice, Así que esto se repite mucho a lo largo de la Biblia. Como hablando de alimentarse de otras cosas, lo vemos en Gedeón. ¿Os acordáis Gedeón? Que también hablamos de él en su día. Hablamos hace poco, de hecho, ¿no? De Leónidas, de Gedeón. Como Dios, antes de hacer nada, le dice, oye, mira, tienes que tirar todos esos baales, tienes que limpiar todo eso y a partir de ahí vamos a construir. Y lo puedes ver en muchos personajes. Recuerdo también el rey Josías, también que sus padres habían portado fatal y habían hecho terribles cosas en el pueblo. Dios le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es quitar todo eso. Quita todo eso, vale. Quita todos esos alimentos que nos sirven y ponte en orden y a partir de ahí vamos a construir. Así que me gustaría eso, que pensáramos eso. Dios permite nuestras desilusiones. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Y segundo, de qué nos estamos alimentando. Porque posiblemente eso condicione nuestras ilusiones y desilusiones. Número tres, ¿qué más? Debemos dedicar tiempo a formarnos. Me gusta ver que en esta historia, debemos también poder leerlo en Daniel 1.17, nos dice que estos cuatro jóvenes recibieron de parte de Dios mucha inteligencia, sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y de las visiones. Eran chicos que se estaban formando en eso, en cultura, en lenguas, en ciencia. Y yo quiero animarte, sin duda, a que otra manera de poder afrontar las desilusiones o momentos complicados o cuando la cosa cambia es precisamente eso. Tenía una buena formación. De hecho, me da mucho gusto ver que en nuestra iglesia hay muchas personas que están inquietas por hacer una escuela bíblica, por intentar continuar aprendiendo. De hecho, ya sabéis que estamos en marcha con varias cosas de esas. Me encanta eso, porque es una manera importante de poder recibir un buen alimento, que nos ayude a tener una fe, que nos ayude a centrarnos en Dios y no tanto en nosotros, y ser ilusiones que muchas veces no vienen de parte de Dios. Así que qué importante es poder leer, utilizar la Biblia, poder empaparse de cosas que nos formen, que nos den inteligencia, que nos den herramientas de verdad, no simplemente esperando a que ocurra algo. No, 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 sino que haya herramientas prácticas que nos sirvan para poder actuar. Dice Josué 1.8, nunca dejes de leer el libro de la ley, palabras de Dios a Josué. Estúdialo día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. De hecho, es que creo que esto es una de las cosas que los cristianos muchas veces más nos equivocamos. Estamos desilusionados, estamos con problemas, que lo que hacemos no leemos, nos apartamos, y eso nos lleva todavía a más dificultades, como dice nuestro pastor Pedro. No, 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 todo lo contrario, aférrate a la Biblia, a la palabra de Dios. Pues eso sí, me gustaría darte algunos consejos en ese sentido, porque hay veces que uno dice, lee, pero va un poco perdido, y a veces casi es peor, ¿no? Así que no, no, a mí me gustaría que leyeras la Biblia. Bien, quiero darte algunos consejos en ese sentido, para ahora acercarte a la Biblia, de manera que te pueda ayudar. Porque sin duda Dios desea bendecirte. De hecho, muchas veces yo oigo, es más que Dios quiere bendecirte, o Dios quiere traer un avivamiento. Yo nunca he entendido esa expresión muy bien, de quiere traer un avivamiento, o va a venir un avivamiento, que es algo que he escuchado mucho, porque claro, dices, si me la tomo en serio esa frase, quiere decir que hasta ahora no había querido Dios. No, ¿cómo es eso? Yo creo que Dios siempre desea que podamos crecer y seamos bendecidos. Así que, está yo creo que más en nuestra responsabilidad que la de Dios. No me cabe duda que Dios desea siempre bendecirte, amarte y que podamos crecer. Así que, está más en que quizás nosotros no hacemos nuestros deberes. Y a la hora de acercarnos a la Biblia, me gustaría darte algunos consejos, por ejemplo, cuando leas la Biblia, una buena idea, que yo hago mucho y creo que alguna de las dos comentarios utiliza varias versiones. Por ejemplo, lee este texto del 1 al 6 de Daniel, que te he puesto como deberes. Utiliza varias versiones, no solo a Reina Valera, que posiblemente es la que tengas, o no, utiliza varias. A mí me gusta mucho esta traducción al lenguaje actual, que es muy diferente, pero está súper guay, puedes usar muchas diferentes y te ayuda a tener un concepto mucho más real de lo que estás leyendo. De hecho, hay aplicaciones que en un buen ordenador, que no solo puedes ver una, sino 15, 20, en un momentito, solo con un clic, pam, 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 te va cambiando y eso te ayuda a abrir muchísimo tu pensamiento, a comprender el texto. Otra cosa que va muy bien, yo lo tengo por aquí, lo podría haber enseñado, es una Biblia cronológica. Ya sabéis que la Biblia no está ordenada cronológicamente, es decir, por año a año. Hay muchos libros que sí, pero otros que no. Pero, pues hay Biblias que se llaman cronológicas, que están ordenados, de tal manera que un libro está ordenado diferente a como está en tu Biblia, pero te ayuda a entender mucho mejor la línea. Es una buena idea. Otra buena cosa es utilizar comentarios bíblicos, que hay muchos y conocidos y sencillos, y eso también te ayuda a que tú, a la vez que lees, puedas leer un comentario y te ayuda a ver el contexto, te ayuda a ver un poquito de qué estamos hablando, y eso muchas veces te ayuda, como decimos, a ver las cosas diferentes, porque a veces uno se toma las cosas al pie de la letra y estás absolutamente errando por completo en lo que crees. La Biblia no se puede leer así. Y por último, que es algo que también me gusta del equipo A de Daniel y sus colegas, es que rodérate de amigos que te aporten. Qué interesante es poder encontrar un pequeño grupito de amigos que puedan aportar, que puedan estar unidos, que puedan ayudarte en las dificultades, que puedan orar contigo. De hecho, una de las cosas que me gusta de esta historia es que más adelante, ya la podéis leer, Nabucodonosor tiene un sueño tremendo, el sueño de los sueños casi te diría yo, porque le reveló casi toda la historia del mundo para adelante, y él pone a prueba a sus sabios diciéndoles que quiere, no solo que le descifren el sueño, sino que el tío además dice que adivinen el sueño. Ojo, no como normalmente encontramos que alguien cuenta un sueño y la gente nos habla, oye, no lo entiendo, qué querrá decir. Dice, no, 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 Nabucodonosor lo muere todavía más difícil. Dice, tú me tienes que decir además el sueño, el tío me lo vas a decir. Y solo hubo alguien capaz de hacerlo, Daniel, que la Biblia no nos dice que él tuviera capacidad de adivinar, dijo que la Biblia dice que tenía capacidad para averiguar los significados del sueño, pero Dios se reveló a él y le dio el sueño también a él, y es una historia que luego podéis seguir viendo muy interesante, pero me gusta que él, cuando está esperando esta revelación de Dios del sueño y demás, él habla con sus amigos, con el equipo A, y le dice, oye, tenemos que orar juntos por esto, y juntos orarán. Así que me gustaría que te pudieras formar de esa manera. De hecho, yo estoy muy agradecido a que desde niño podía ir a la Escuela Dominical y tengo, de hecho, guardada aquí con mucho cariño en una de mis Biblias, esta postal, que es mi postal que me regaló mi primera profesora de Escuela Dominical, que se llama Gene, y la tengo aquí guardada. Hace muchísimos años, yo no sé qué años tendría, mejor yo, siete o ocho años, quién sabe menos. Y la tengo guardada, ella me pone con cariño de tu profesora que te quiere y ora por ti. Y no me cabe duda que el esfuerzo de esta mujer y de otros, los siguientes profesores que tuve más adelante, han hecho que mi vida pueda tener un sentido y pueda vivir cerca de Dios. Así que todo mi agradecimiento a aquellos que han invertido su tiempo y su esfuerzo en formarme personalmente y a mi familia, por supuesto. Igual, cuarta cosa, continuamos, cuarta cosa que podemos hacer en las desilusiones, que vemos en el libro de Daniel, es aprovechar nuestras nuevas oportunidades. Estamos en un panorama totalmente diferente, no es lo que tenemos pensado, pero estamos en lo que estamos, en lo que tenemos, familia. Así que si es lo que tenemos, vamos a caminar, vamos a formarnos, vamos a aceptarlo, vamos a alimentarnos correctamente y vamos a aprovechar las oportunidades que se nos den. Y vemos, como os decía, que ocurre algo tremendo, hay un sueño en Nabucodonosor, como os contaba, y nadie sabe descifrarlo, él va a matar a todos los sabios, porque no hay nadie, incluido a Daniel. Pero Daniel, cuando estaba en la cárcel, aunque a él no le habían dado ni la opción, no le habían ni preguntado, no le habían dado la opción, era como ahí, pues él se entera, le pregunta, lo puede leer en Daniel 2, 14, 15, cómo él habla con el jefe de los soldados y dice, oye, pero qué pasa, pero por qué nos van a matar, qué ha pasado. Y este jefe le cuenta qué ha ocurrido y él le pide, oye, déjame ir a hablar con él. Y efectivamente, Daniel logra adivinar el sueño, descifrarlo y no solo descifrarlo, sino que además logra salvar la vida de todos aquellos, que eso es algo que me encanta de Daniel. No solo como él es, evidentemente, promocionado y aprovecha esa oportunidad perfectamente, sino que además se acuerda de aquellos que no la aprovecharon tan bien como él y intercede por ellos para salvar. Eso es algo que me encanta y que habla muchísimo del amor de Dios, porque amor de Dios lleva a amar a los demás. Esto va absolutamente ligado. Si no amamos a los demás, te aseguro que no hay amor de Dios en mi vida. Eso está clarísimo. Yo puedo saber predicar, cantar, bailar, hacer muchas cosas que impresionen, pero si no tengo amor por los demás, está claro que lo que yo tengo no es amor de Dios. En Salmos 27, 11, dice, Señor, enséñame cómo debo vivir, guíame por la senda de la rectitud, pues estoy rodeado de enemigos que me acechan. Palabras de David de nuevo, el Messi de la Biblia en dificultades. Y él dice, guíame, yo oro para que tú y yo podamos orar igual. Guíame, Jesús. Vale, estoy en una situación que no es la que esperaba. Esto no es la ilusión de mi vida. Estoy un poco perdido en un nuevo encuentro. Señor, guíame, Jesús. Guíame, rodeame, enséñame, muéstrame la senda en medio de mis dificultades, de mis desilusiones, porque tú no te has dormido, sabes dónde estoy, guíame, enséñame el camino, dame luz hacia dónde voy. Y la quinta cosa, para terminar, es que confía que Dios pelea por nosotros. Sin duda, y esto lo podemos ver en varias ocasiones en el libro de Daniel, en estos seis capítulos, con el equipo A, con tres de ellos, no con Daniel, con sus tres amigos, cómo les salva del horno, donde van, los querían matar ahí bien tostaditos, pues ellos estuvieron perfectos, se murieron, hasta los que fusieron, iban a encender el fuego, todos ahí calcinados, todos hechos polvo, todos tostados ahí, menos ellos. Maravilloso. Y a Daniel luego, con los leones, exactamente lo mismo. Y vemos cómo Dios pelea por nosotros, algo que es precioso y maravilloso. Y es algo que nos encanta a los cristianos. De hecho, normalmente nos aferramos mucho a esto. Familia Trolls, que nos encanta abrazos. Y nos encantan los milagros. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, uno se puede dar cuenta que los milagros, evidentemente, son muchos, sobre todo, evidentemente, en los evangelios con Jesús, pero no es, ni mucho menos lo principal, ni debería ser para nosotros. Nuestra búsqueda principal, nuestra búsqueda es Dios, su corazón, conectarnos con Él, con su amor, poder comprender sus pensamientos, poder experimentarle, de tal manera que entendamos lo que Él tiene para nosotros y que eso nos lleve a amar a los demás. Y en ese amar a los demás, habrá circunstancias, como ocurre aquí, donde nosotros no podemos hacer nada, no podemos librarnos del calor, eso es imposible, no somos ningún superhéroe nosotros, necesitamos que Dios haga algo y en este caso, lo hizo. Y también lo hizo con Daniel, con los leones, ellos no quisieron alimentarse de otras cosas, no quisieron adorar a otras cosas, que es lo que les pedían, no quisieron renunciar a su fe, no quisieron dejar de orar, en el caso de Daniel, ni esconderse, todo lo contrario, le abría las ventanas de cara a donde estaba Jerusalén y me encanta como ellos no negociaban eso, no se alimentaban de otras cosas, ahora bien, eso le lleva a problemas, como nos pasa a nosotros, nos pueden llegar desilusiones. Qué interesante es que sepamos que Dios pelea con nosotros, claro que sí, Él pelea con nosotros, pero no es lo principal, tenemos que hacer todos nuestra parte. Filipenses 4, 13, que es otro de los versículos que tengo aquí, en mis pulseras, otro de mis cuatro versículos favoritos, dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, en la versión que todos conocemos, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, efectivamente, todo lo puedo, claro que sí, pero haciendo mi parte, no vale consentarme, domino y que Dios lo haga todo, no tenemos que hacer estas cosas que estamos hablando. Muy bien familia, pues este es el mensaje que tengo para esta mañana, sencillo, fácil de comprender, como me gusta normalmente poder compartirlo, que puedas entenderlo y que puedes intentar ponerlo en práctica, como yo intento hacer, cada día. Así que me gustaría recordarte, porque muchas veces ocurre eso con las desilusiones, nos alimentamos de cosas que nos lleva, bueno y está bien, claro que está bien tener ilusiones y proyectos y todo eso, sin embargo, cuando uno lee la Biblia y ve el aroma de la Biblia y hacia donde apunta, dice Mateo 28, 19, en esos versículos que todos conocemos como la gran comisión que Jesús dice, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me encantan que en esas palabras de Jesús cuando ha terminado y va a partir y nos va a dejar a nosotros la responsabilidad de lo que tenemos por delante, en este caso, primero a los discípulos y le dice, id, id, predicad, me encanta que dicen id, id, cantad, id, haced milagros, id, y haced, ponle todo lo que tú quieras ahí que evidentemente todo eso es bueno, es bueno, me encanta cantar, danzar, bailar, ir a la iglesia, ir al templo, todo eso es bueno, no estoy diciendo una cosa u otra, no va de extremos, estamos diciendo que lo más importante es hacer discípulos y para hacer discípulos no es imprescindible tener que acudir a un templo ni es imprescindible cantar, lo que sí es imprescindible para hacer discípulos es tener una comunión con Dios real que nos ayude a querer amar a los que están alrededor y ahí buscar discípulos y esto es interesante porque a veces en nuestros deseos personales se nos olvida que eso es lo que Dios nos encomendó a cada uno nosotros principalmente ya te digo no, no digas venga va lo dejo no, no, no entiéndeme lo demás también importa tus proyectos personales tu trabajo todo eso hay que desarrollarlo pero te animo a que lo coloques bien lo coloques bien y eso posiblemente ayudará a poder afrontar con mucha más garantía las ilusiones que tienes en tu vida de hecho Mateo 22.37 palabras de Jesús 38 dice algo que me parece maravilloso dice el mandamiento el primer mandamiento y el más importante es el que dice así ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres en la versión tradicional con todas tus fuerzas con todo tu pensamiento con toda tu mente y el segundo ojo el mandamiento en importancia en importancia es parecido en importancia es parecido a ese dice así cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo al prójimo como a sí mismo y añade el 40 ojo esto dice toda la enseñanza de la Biblia palabras de Jesús ojo no los habrán ni nada Jesús toda la enseñanza de la Biblia de la ley se basa en estos dos mandamientos todo se basa en esto no, no, no milagros no cosas todo se basa en eso en un amor verdadero por Dios una devoción por el que nos ayude a buscarle con ilusión que podamos inspirar a otros y que eso nos lleve a atender a los demás en este caso no puede ser tanto nuestro templo que evidentemente la medida de lo que podamos vamos a estar y vamos a hacer lo que haya que hacer pero por favor no te centres sino encontremos como decía Tony hace dos semanas atrás nuevas oportunidades nuevas oportunidades de poder desarrollar esta comisión que Dios nos ha dado como iglesia que no es solo ir a un templo que evidentemente lo deseamos y ojalá pronto podamos disfrutarlo sino que nos pueda desafiar a llevar esta comisión de una manera totalmente nueva como hizo el equipo A el poder encontrar prosperidad y el poder encontrar sentido a su vida en circunstancias que no eran las esperadas muy bien que Dios bendiga muchísimo os queremos un montón espero podamos podamos vernos pronto Dios bendiga mucho que tengáis una gran semana adiós familia adiós